Amigos de Sanfer Boxing, estamos en un podcast más de este Sanfer, el podcast es un gusto para mí y un placer presentar a mi cojos Gabriel Acosta Emiliano, un gusto estar de nuevo contigo tenemos un muy buen episodio estuvimos lejos esta semana te extrañé, te extrañé un poco la neta yo no Gabriel, yo extrañé al productor ahí está, no, no, yo a ti no te extrañé Gabriel, gracias a Dios, pero mira, surgieron temas y muy buenos y es que tenemos un invitado en la sonda parte del podcast, no se lo pierdan hay sorpresa hasta el momento, ¿no? bueno, se llama Carlos el Tiburón Sánchez hay sorpresa hasta que vean la miniatura del video, se llama Carlos el Tiburón Sánchez y estará con nosotros, mira Ángel Ayala y Ubaldo Ilagor que pelearon en la Ciudad de México, allá en los estudios de TV Azteca una función magnífica la que montó Sanfer Boxing privada y especial, ahí en los estudios de TV Azteca pero primero hay que hablar del número uno del mundo en la división de la 112 de los Mosca del Consejo Mundial de Boxeo ¿cómo se llama? Ángel Camaleón Ayala ay, ay, ay papaya de Celaya oye, cuando yo vi esta pelea la verdad me sorprendió porque contra el joyita, ¿no? sí, o sea, de cierta manera el verlo clasificado a número uno dije, ya va a estar el tiro asegurado y que le tiran a la joyita y dije, esta va a ser complicado, ¿no? sí, dije, esta va a ser una pelea de aguante yo tengo una teoría de que los yucatecos tienen cabezas de piedra y que aguantan de principio a fin los verdaderos olmecas son los yucatecos sin duda no, serían los mayas serían los mayas bueno no, 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 espérame es que los olmecas tienen cabezas de piedra ah, sí, sin duda no fuiste historia de cuarto grado me cayó el 20, perdón sí, este, no y Ángela Ayala que se consagra como el mejor súper el mejor moscada del Consejo Mundial de Boxeo venía de ganarle a Cristófer Rosales un rival duro complicado que ya había ido por el campeonato del mundo el joyita Herrera que pues es bueno siempre ha tenido guerras ha tenido guerra y pues que es muy famoso ya en Mérida, ¿no? sí, no, hombre le apestan algo por ahí nos comentaron cuando estábamos allá pero la verdad sin duda me quedé un poco triste dije, ¿qué? pues si la joya es aguantadora se aventó un peleón con el Gohan allá en Mérida, Yucatán que le tocó perder pero fue una pelea tiene una afición y sinceramente no le aguantó al camaleón estuvo bien parada la pelea para mí ¿qué? ¿bien? ¿de dónde? apenas le habían metido uno, dos pues porque tú eres un carnicero no, yo no soy carnicero pero yo apenas lo veía que reaccionaba para continuar y se le mete como portero con balón así ya tenía ganas de discutir pero siempre la discusión contigo contigo es burda es como hablarle a un sordo porque no te va a escuchar nunca entonces te lo digo realmente sé hablar señas no, te lo digo realmente el camaleón estuvo bien parada para mí porque por lo siguiente el camaleón ya lo tenía cortado el joyita y el camaleón también traía una cortada de un cabezazo ¿somos la empresa o no somos la empresa? claro que sí ¿qué hubiera pasado si me abren más a mi camaleón? pues me lo ponen en peligro pero va a seguir peleando me lo ponen en peligro hacen o a ver en una posible pelea de campeonato del mundo me lo van a cortar si hubiera llegado a cortarse más el camaleón la joyita ya estaba cortado ya había sido a ver había recibido demasiado golpe por parte de Ángel Ayala en tres minutos bueno ni siquiera cumplió los tres minutos entonces lo lo maltrató tanto que no tienes que exponer a la joyita tampoco a terminar noqueado en el piso y el referee a sabiendas también que Ángel es el peleador que ya está número uno a ver dice no expongo la joyita y tampoco expongo a Ángel entonces estuvo bien parada la pelea a lo mejor hubiéramos querido ver más show más espectáculo sin duda yo quería ver este yucateco la vamos a tener en la de campeonato del mundo tuvo un worries Gabriel bueno eso sí me da agüita que esta este bueno si hablamos de agüita ahorita me da agüita que perde el canelo hombre ah bueno pues esa es otra historia y hubiera hecho que pusieron un round 13 pero ay 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 ya te me vas a voltear bueno tienes razón no nunca Gabriel nunca no hombre los viajes me demuestran lo contrario pero puedo decirte nunca que yo quería que la joyita continuara no se nos hizo yo a ver que pasa con la joyita pero sigo contento sigo contento es un sabor agridulce porque quería más quería más espectáculo sin embargo me quedo contento con el resultado que es el camaleón y solamente queda esperar ok y como dice y vámonos de revolón pimpón con el siguiente tema y ese es Ubaldo y Lagor hasta rimó si o no mira Gabriel si claro contra Ramón Alivas ahora si habla de esta pelea vete largo la verdad contentos por tener el primer peso completo en Sanford es cierto hace rato me estaba diciendo que no bien contento bien contento por tener el primer verso completo canta que yo me quedé bien y estoy enamorado de ti yo no canto bien como él pero tiene talento lo que no me gustó fue el rival que le echaron pero que difícil es encontrar buenos rivales del peso completo en México ¿cuánto pesas? casi casi crucero no bueno te echas un tamal de acá de plátano y quedas en 200 más o menos de plátano hombre tú te andabas echando unas tortas de tamal no que fregados mira te voy a decir la verdad Ubaldo me gustó no pude ver mucho de él no pude ver mucho de él era una pelea cuatro saltos me hubiera gustado verlo cuatro o me hubiera gustado ver uno nocaute efectivo no cae el nocaute efectivo paran la pelea la paran mal es así si la paran mal yo creo que eso me hace pensar que también se la paraban mal a la joyita si mira y luego habían parado también una antes si no mal recuerdo la de bueno una de las del undercard también la habían parado pero bueno me faltó ver Ubaldo me gustó lo de Ubaldo pero hoy a ver hoy si me hace pensar que todavía no está cerca de un campeonato del mundo porque yo para empezar pensaba que iba a seis y luego es a cuatro Ramón Olivas que es un peleador que hace su lucha por ganar le pudo conectar buenas manos a Ubaldo le pudo conectar buenas manos pero lo que me gustó de Ubaldo que es aquí a donde quiero entrar en rama Ubaldo me mostró que aguanta me mostró que si pega porque cada vez que le aventaba el jab lo que hacía Ramón era me voy para atrás y regreso pero me voy para atrás o sea es muy diferente cuando tú tiras el jab y el peleador te viene a atacar quiere decir que no pegas tan fuerte pero Ubaldo le conectaba el jab y el otro se hacía para atrás y volteaba otra vez para entrar en zona Ubaldo si es el mejor peso completo en México así como lo dice la plataforma no no si es el mejor peleador completo en México si está lejos todavía de Estados Unidos y de las grandes arenas pero ahí me deja el sabor de boda que es un muchacho comprometido que es un muchacho trabajador de buen corazón honrado un muchacho que tiene el compromiso porque un boxeador sin compromiso no es ese campeón del mundo es una frase inmortal un boxeador sin compromiso no es ese campeón del mundo y ese muchacho tiene compromiso y motivación de ser campeón del mundo tiene compromiso de sacar a su familia adelante tiene compromiso de trabajar en el negocio familiar y tiene compromiso de cantarte a ti cada noche ay cabrón que más quiero Emiliano exactamente un hombre trabajador en las fiestas de Sanfer ahí va a estar cantándole al jefazo ay hombre con ese nuestro estimado Franco también va a andar cantando al karaoke en esas fiestas de año nuevo exactamente oye Gabriel te quiero decir la neta quien te gustó más Ubaldo o el camaleón Ubaldo Ubaldo me gustó porque lo pude ver un poco más y siento que me deja una espinita de querer seguir viendo más de él sí yo también lo quiero ver el camaleón yo ya estoy seguro de que él tiene que pelear por el campeonato del mundo y ya sabemos qué va a pasar pero me interesa a ver qué va a pasar pues de que va a pelear con si ya sea con todo menos con miedo o con quien se quede con el título con arroyo pero la verdad yo sé que va a ser campeón del mundo eso es algo que ya lo tengo muy previsto pero quiero ver quiero ver crecer a Ubaldo quiero ver como un peso completo 100% mexicano puede llegar alto eso es lo que me inquieta y lo que me intriga de poder ver de él no pues la verdad que yo también Gabriel expresero también el nuevo rival de Ubaldo y Agor para la siguiente y Agor para la siguiente pelea es Gabriel Acosta va a hacer unas peleas facilitas sencillas aquí hay dos rivales para agarrar dos victorias y después ya poder cobrar una bolsa contra Ubaldo y Agor para ir a Estados Unidos nosotros Ubaldo te vamos a ayudar a llegar a Estados Unidos top rank Bob Arum prepárate oye espérame si te están buscando para rival yo soy tu manager 10% bueno si bien te va aquí se la habrá prendido va que va nos vemos en la siguiente parte de este Sanfer el podcast con Carlos Aurelio el tiburón el tiburón Sánchez Baladez alias el tiburón el tiburón nos vemos en la siguiente parte por lo tanto Gabriel tú y yo a descansar cafecito y a grabar adiós tiburón un gusto estar contigo y pues también contigo Emiliano si hombre eres un mal necesario en esta empresa pero bueno gusto es mío gusto es mío estar aquí con ustedes Carlos un gusto que nos acompañes ya te habíamos tenido habíamos tenido el tiempo de estar en algunos otros spots y pues ahora ya recupero y sin férula sí, sí, así es ya un poquito más libre un poquito más libre y ya tirando todavía no sí, tirando calmadito la verdad nada más tocado para no volver a lastimarnos el brazo porque sería un tiempo más de recuperación así que los estamos soltando apenas poco a poquito tiburón la verdad yo recuerdo esa esa pelea dije chin no me tocó estar allá pero me ha gustado ya verte sin férula me gusta saber que ya estás entrenando porque hubo un tiempo que pues yo te veía en las funciones así con el brazo ajá y te preguntaba andas corriendo no, ahorita ando tranquilo descansando no podían dejar correr con loco con esa cosa pues no se podía porque pues imagínate sudando y con eso aunque sí me hubiera gustado ni siquiera entrenar con un brazo porque pero no cálmate cálmate relájate vete a descansar y ya que te quites eso y estés bien te vienes a entrenar oye tiburón y te aburriste o no porque tú vienes el gimnasio al fin y al cabo ¿no? sí, no la verdad sí fueron vacaciones como quien dice no pagadas no pagadas y bien necesarias sí, la verdad que me la pasaba en la casa acostado sin hacer nada pero pues igual este de modo así de esto no queda de otra y pues nada más esperar a que me recuperara y después vendrá mi tiempo dije nada más ¿consideras que era necesario de cierto modo aunque fue un mal algo ¿cómo dicen? de lo malo lo bueno lo perdió lo encontrado pero ese tiempo de que estabas descansando despejaste muchas veces los boxeadores creo que mencionan eso de que no, es que nomás boxeo ya no veo boxe el fin de semana pero ¿crees que era necesario eso despejar un poco de toda esta vida boxística? boxística pues aunque quisiera no porque realmente toda mi familia se dedica al boxe ahorita mi esposa toma fotos mi cuñado es boxea y mi otro cuñado es entrenador de box o sea es imposible no hablar de box en la casa en esa casa es box 24 o 7 la verdad que sí así que pues no, no, no igual no me incomodaba igual nada de eso y despejarme el box pues ¿te hizo extrañarlo más? sí, nada más me hizo como que ya quiero entrenar ya quiero al menos al costal o algo porque si sin hacer nada pues ya puro comer comer estaba difícil estaba difícil la dieta mantener la forma es muy difícil y pues te antoja todo la verdad estando en la casa se te hace muy fácil ir a la tienda a comprar o mismo hacer comidas y comer un poquito de todo y no qué más calorías nada nada así que pues sí, fue un poquito difícil nada más con la comida y eso pero lo demás fue bien Carlos ahora vamos a remontarnos pues a tus niños en el boxeo pero no nada más en el boxeo sino vamos a remontarnos a Guerrero Negro o a San Felipe que fueron donde tiene sus primeros acercamientos con el boxeo sí, dos bases muy importantes que tuve en la amateur Guerrero Negro inicié como boxeador amateur y fueron las primeras competencias que salía a competir digamos fuera del estado fuera al primer nacional sí, fue todo mi primera vez regional estatal nacional y fueron gané mi primera medalla y así fui poco a poquito metiendo al amateur al 100% bien viene a mi memoria esas fotos que he visto donde salías tú con un guía con el pollo con el pollo que tú eras el más grande ahí que eras el papá de los pollitos en ese momento estaba alto para 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 ellos ahorita ya me ganan bien los canillos no, me rebasaron yo no lo conozco están muy muy altos ya pero sí inicié después me vine a San Felipe con un entrenador con Pacheco con él iniciamos aquí y había muy buenas oportunidades más que nada para el box amateur daban mucho apoyo más que allá entonces más que nada por eso nos cambiamos para acá aparte pues conocí a Pacheco hace mucho tiempo y tenía muy buena relación con él y pues comenzamos a entrenar aquí y entramos igual en las etapas que son el municipal el estatal y igual ganábamos hasta nacional y ganamos medalla me sancionaron de hecho en el 2010 por venirme al estado de Oaxaca California ¿a poco? me castigaron un año no me dejaron pelear los de Baja California Sur me detuvieron porque pues era de aquel estado por voltear bandera por voltear bandera pero también yo no tenía apoyo yo no tenía apoyo del estado de Baja California Sur nunca me apoyó nunca nunca me daba pues las becas que apoyan o sea aquí le daban becas y me decían no aquí está mucho mejor ¿y te reportaron con los nacionales? me reportaron hace cuenta si dijeron llevaron a un acuerdo te vamos a dejar pelear en el norte pero vamos a si ganas medalla la medalla va a ser para el sur bajale para el sur dijeron no 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 descansa a lo mejor un año dijo el presidente de la federación de aquí con negativo no no déjalo ya déjalo mejor un año entrene ya que vuelva en el 2011 y fue que pues ahí en el 2010 no peleé ni hice nada porque estuve castigado un año más que nada oye Carlos ¿y por qué entraste? tus papás te dijeron aprende a defender ¿te gustaba el box? ¿a tu papá le gustaba el box? a mi papá le gustaba el box él fue boxador este de la calle ya se cuenta como antes puras puras peleas callejeras sí, sí más que nada pues él nos llevó un amigo de él tenía un gimnasio y nos llevó para pues aprender a defendernos o igual nada más desquitar el tiempo un rato no estar en la casa nada más acostados o sin hacer nada ¿no? y por eso nos empezó a llevar poco a poquito nada más íbamos a veces y le pegamos un round o algo tal nos íbamos con eso corríamos un kilómetro y ya nada más cumplir en ir era ya suficiente palomita y ya ya poco a poco fui iniciando que había competencias pues amateur en Mexicali nos llevaban a competir así y así inició poco a poquito mi hermano también boxeaba pero no le fue tan bien a él y mejor decidió estudiar yo sí me iba muy bien de hecho a los 13 años fui mi primera competencia a nivel nacional y gané oro y el siguiente año gané oro y el otro año gané oro y así me fui puros oros ¿cuántos oros te aventaste Carlos? 6 oros en las olimpiadas nacionales y una plata que fue mi último mi último nacional que de plata es por eso que ya no quise tanto seguir a Mateo porque la última pelea que tuve yo sentí que la gané pero como todo pues no no a los jueces no les gustó a los jueces no les gustó ni modo perdimos la pelea la final de hecho a alguien que ya le habíamos ganado anteriormente le había ganado muy bien y esta vez le gané mejor todavía y aún así se la dieron y aún así se la dieron y no pues ya después de ir para adelante pues no ya sabes que voy a quiero quiero debutar y quiero ser este profesional de ir para adelante ya no me gustó tanto ya estando aquí en Tijuana ah no ya estando aquí en pues bien en Baja California no ah ok ok no aquí en Tijuana todavía en San Felipe en San Felipe pero oye Carlos y pues tú tienes un un debut digo no atípico pero si tus primeras peleas fueron atípicas porque pues normalmente usan la fórmula Baja California o México y después Estados Unidos pero tuviste varias peleas en Estados Unidos te calaste con rivales norteamericanos y ahora regresas a México o sea invertiste la fórmula invertiste la fórmula y que vamos a cambiarla de ganar dólares a ganar pesos digo si no de hecho pues fueron pues como todos el destino de la vida y pues no no quiso que me quedara allá yo creo porque tuvimos unos problemitas con la promotora con la que firmamos allá y el manager que estábamos allá en Estados Unidos entonces pues no nos funcionó nos paramos dos años de hecho yo pensé realmente que me iba a volver al boxeo porque ya ya no había para mí nada ya dije no pues ya yo voy a retirar voy a trabajar con mi papá o voy a hacer otras cosas puedo hacer muchas cosas ¿qué pensabas hacer con tu papá si dejabas el box? ayudarle mi papá se dedica al pescador compra 20 mariscos y trae mariscos pescado para acá para Tijuana y muchas cosas hace entonces pues por ahí era dije ayudarle o que me dé trabajo ahí poquito hacer algo aquí en Tijuana en un negocio grande esa era la idea por eso nos vinimos para acá pero al final de cuentas no funcionó yo me quedé aquí por el boxeo ahí sí ya me quedé por el boxeo porque ya firmé con Sanfer y pues yo me quedé aquí ellos se regresaron no funcionó su negocio y yo no me quedé oye ahorita que dices que tu papá es pesquero ¿por eso es que viene el apodo del tiburón o cómo es que se originó el apodo del tiburón? el apodo del tiburón pues más que nada sí más que nada porque soy de la costa y mi papá es pescador y cuando estaba cuando iba a las competencias cuando tenía 8 o 9 años nos llevaban a Mexicalia a competir y a veces yo me iba pues enfrente en la camioneta en la que nos llevaban y en el tablero a veces yo me ponía a morder el tablero y de ahí para adelante me empezaron a decir así porque no sé ansiedad no sé la verdad por qué lo hacía en el lapso del traslado tal vez me aburrí y me ponía a morder el tablero de la camioneta y pues ahí dejaba los sentidos marcados ¿y ese apodo tiene el papá de tu papá? de ahí para adelante no me lo pusieron en San Felipe en San Felipe te lo pusieron y ya yo le dije a mi papá como me decían y no está muy bien suena bien suena intimidante tienes que ser un apodo intimidante y ya no sé qué me decía y ahí para adelante todo el mundo me empezó a decir así tiburón tiburón tibu tibu la escuela todo me conocían como el tiburón mi hermano también ah también era el tiburón él decía el tiburón él me decía el tiburoncín ah tu hermano es mayor que tú sí es mayor es mayor y así nos empezaron a decir ahí en San Felipe en Guerrero Negro también y así nos conocían de hecho nos hicieron los tiburones así mi papá te ponen en los carros en los carros los tiburones la pescaría que íbamos a poner aquí se llama los tiburones se llama los tiburones o sea como hermanos totalmente como hermanos todo sí el nombre pues ya ya quedó ya se quedó se quedó se quedó tiburón ahorita que dices de la pesca y todo también me habían comentado que también eres bueno para hacer ceviches para hacer mariscos y todo eso sí también la verdad me gusta mucho la cocina no nomás los mariscos sino cualquier cosa me gusta experimentar cosas en la cocina meterme y hacer cosas este y pues también los mariscos desde niño yo me ponía en la casa agarraba callos agarraba camarones y no o sea pura pura calidad pura fuerza la neta eso mucha fuerza tiene la lo que es el marisco tiene mucha mucha potencia y te da mucha fuerza realmente puros hostiones hostiones y todo de todo de todo un poco en la casa siempre siempre que había la casa hay mariscos hay pescado hay de todo entonces yo me ponía a hacer ahí este que el cevichito que el cóctel de camarones los hostiones la pata de muro todo todo me la sabía y en esto pues siempre me llamó la atención hacer eso experimentar y en la casa hago incluso aquí en Tijuana hago ya me dicen un cevichito un cevichito un tiburón ya me conocen ahí en el gimnasio y Simón sí siempre siempre que me invitan o que si vamos a hacer un ceviche en vez de carne asada mejor un ceviche un ceviche más sano la verdad de vez en cuando la carne asada también pero es más sano es del pescado la verdad que cualquier otra cosa y tú cuando das el peso entonces que come salmón me gusta el salmón salmón con pasta pero con eso casi no rebota ¿no? sí, casi no realmente no rebota tanto pero me nutre muy bien realmente lo que me gusta y ya si no hay salmón pues algo necesitamos carbohidratos peleaste en Juárez no estaba muy fresco el salmón estaba congelado pero pues tal vez el salmón se maneja ahorita pues congelado no tiene que ser fresco aún así sabe muy bien oye tiburón y pues en este lapso también tu último lapso pues ya casado y con hija ¿no tiburón? ¿cómo te cambia el subirte del ring? pues esa es más motivación para mí la verdad es algún motivo más porque yo estoy luchando cumpliendo mi sueño para así sacar adelante a mi hija a mi esposa y hacer mi sueño y también creo que es ese sueño que yo haga algo en el boxeo entonces es motivación 100% motivación de la buena sí y puedo decirte que tu niña se parece mucho a ti está muy bonita siempre veo que la sube jaguar que la sube rosita siempre están ahí y la veo y digo tiene en la cara el tiburón esta niña sí dicen esa es la carlita la tiburona porque se parece está idéntica dice ah salió un mini tibu dice sí pero este gracias a Dios está creciendo muy bien y está muy grandota ya oye y no hay preocupación tiburón digo porque si bien hay motivación también puede ser una preocupación más para ti porque pues subirte al rin que es jugarte la vida y ahora jugarte la vida pues implica que tu niña ya está aquí en vida sí sí lleva un momento en el que se puede pensar eso pero no lo tomo mucho no lo tomo así como que vagamente me pasa por la mente pero no me engrano en ese punto tal vez puede pasar pero a mí gracias a Dios no me ha pasado nada y esperemos que no me me pase nada porque porque entrenar bien y todo eso hace que que la pelea bajen las posibilidades de que yo yo me pase algo arriba del rin es que entrenar bien y echarle muchas ganas y nada va a pasar de ahí la verdad oye ¿cómo es tu relación con tu familia tiburón actualmente en tu casa ¿cómo se lleva ese núcleo familiar? pues la verdad muy bien diciendo que hay tanto box todos ahí de hecho muy bien todos nos llevamos demasiado bien diría yo este cuñón más grande lo quiero mucho y es el siempre está atento de mí que te falta él me ayuda mucho a veces para conseguir patrocinadores jaguar saludo para jaguar más y de mi esquina también y siempre está si voy a pelear o cualquier cosita él postea algo próximamente el tiburón va a pelear o si ya de regreso o si le digo vamos a pelear tal fecha busca boletos para ir a la pelea esa fue con nosotros a Ciudad Juárez también es muy atento lo quiero mucho y siempre siempre está conmigo en las buenas y en las malas y pues mi otro cuñado también entrena conmigo vamos al gimnasio juntos o sea que convivimos bastante y pues Rosita pues también le gusta mucho al box y me apoya mucho y en todo momento está conmigo también en las buenas y en las malas todos como somos una familia muy unida en todas las funciones de Tijuana hay un miembro de esa familia porque ya está Rosita tomando fotos ya está el jaguar en la esquina con el manotas peleando sí claro igual cuando pelea manotas yo voy a sus peleas vamos a apoyarlo y todo y pues también todos vamos yo creo que eres el boxeador en Tijuana mejor fotografiado tal vez tal vez sí 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 es muy buena fotógrafa ella fue quien me quien me enseñó en mis inicios a aprender a tomar fotografías sí sabe mucho mucho de fotografías sabe tomar las fotos pues en movimiento eso está muy muy cabrón la neta y me respeto y sí sabe mucho de fotos le sabe muy bien un comentario que yo nomás quiero hacerte ya hablando ahorita de tu familia yo sabes que he notado que siento que tu hija es como un núcleo importante en tu familia siento que a todos los tiene más unidos de por sí hay una unidad y ahora con tu hija siento que es como lo que a todos los mantiene siempre felices es lo como la felicidad de todos es el pilarcito que tenemos todos llegamos a la casa y ella vamos a verla o sea lo primero que llegamos a la casa vamos a ver la niña cómo está a ver cómo está la niña ya ni el perrito que tenemos el perrito teníamos un perrito primero él era pues como que el niño chiqueado para allá para acá y ahorita ya el perrito ni lo tomamos en cuenta ya es la niña la niña sí sí mucha atención la niña donde vamos siempre andamos cargando sí sí es demasiado amor que le tenemos oye Tiburón y entrando en rama boxística pues tu firma con Sanfer que es reciente o sea eres uno de los peleadores recientes de la empresa porque tienes dos años en la empresa sí sí tengo muy poquito apenas tengo dos años en la empresa pero vamos bien ¿quién te acercó? Fernando no me acercó este el homie el homie Beltrán el homie Beltrán sí sí me acercó él me acercó habló conmigo y me dijo que quería hablar conmigo Fernando y para ver ya un acuerdo yo estaba ya había concluido mi contrato en Estados Unidos los proyectos que tuve pues ya quedaron allá y dijimos no tenemos nada que hacer igual no tenemos nada que perder si quieres seguir en el box pues firma y que estén pelea y pues a ver que sale o sea igual no tienes nada pues vamos a ver y ahora sí cumpliste un sueño de ser campeón del mundo de llegar a la meta y por eso nos aventamos y homie fue el que me acercó ahí que me movió y me dijo no que aquí que aquí ponte este parche ponte aquí todavía no todavía no me hice eso un saludo homie un saludo homie porque en ese intermedio peleaste aquí en otros gimnasios en Tijuana ¿no? ya estabas en la Nostro Norte o todavía no Tiburón porque ahí me pierdo un poco aún ah cuando peleé estuviste en unas a ver en unas funciones que hicieron en un gimnasio en la independencia en la pandemia si no mal recuerdo después ya vienes con Sanfer ahí ya estás con Fernando Fernández en ese intermedio que tienes de peleas como libre ah no yo vine a pelear aquí en Tijuana por parte de Estados Unidos me buscaron peleas aquí porque querían pagar más barato no sé la verdad cuando comencé en Estados Unidos a pelear casi casi recorrí todos Estados Unidos peleando y después como supieron tal vez no sabían ellos no sé yo quise pelear en San Felipe un día y les dije que si había la posibilidad de pelear que me trajeran y dije sí cuánto cuesta el espacio cuánto vale ya veía pues no sé yo los contacté con Pacheco que iba a hacer la función y él les dijo que tanto y ahí se arreglaron ellos la verdad no sé cuánto y de ahí para adelante empezaron a aventar funciones acá en Mexicali una aquí en Tijuana o dos creo no me acuerdo bien y así nomás Mexicali aquí y ya nomás una en San Felipe y de ahí para adelante pues todos todas las peleas las querían hacer aquí pero ya detuvimos un poco porque vinieron los problemitas sí no nos va a poder mejor hay que pelear unos allá en Estados Unidos también adelante adelante en Los Ángeles de hecho nunca peleaba en Los Ángeles nunca 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 hasta que se hicieron dos dos peleas ahí en Los Ángeles y pues ya pero muy a fuerza estaban las peleas ya no ya fue que me paré ya no estaban a gusto ustedes sí pero cuando digo ya cuando peleé aquí en Tijuana no estaba con Fernando Fernández conocí a Fernando Fernández ok lo conocía lo conozco a Fernando Fernández desde desde que yo tenía como 16 años y 17 que estábamos en el Senar en la Ciudad de México en el DF estamos en un en un comité olímpico que está allá que no es el comité olímpico es otro que es es el Senar le dicen pero es para es de alto rendimiento sí bueno de alto rendimiento entonces él estaba ahí con un equipo de boxeo profesional que estaba en un show y pues ahí lo conocimos ahí el entrenador y de ahí de ahí para adelante lo conocíamos muy bien y cuando ya bueno cuando ya viene el digo el reencuentro es para tu primer pelea con Sanfer o cuando llegas a la zona norte sí cuando cuando yo con zona norte ya es para mi primera pelea con Sanfer que que este el señor Homie el señor Homie habló habló con él nuestro padrino habló con este con Fernando ya y Fernando de volada no claro que sí es aquí es gimnasio y yo igual ya la conocía este y empezamos a empezamos a trabajar con él y la verdad es una excelente persona súper entrenador y me llevo muy bien con él la verdad no he encontrado ahora sí es el primero la verdad una conexión una conexión muy fuerte que tuvo con él la verdad yo donde se vaya Fernando me voy yo donde se vaya a entrenar yo voy con él oye y hay un sparring sparrings tremendos son sparrings que parecen peleas de campeonato del mundo sí son sparrings ahí en la zona norte es de ir bien preparados igual si hacer sparring en la zona norte es de ir bien trucha bien trucha con mucha condición porque no cualquiera no cualquiera se sube al ring y no cualquiera aguanta tanto es mucho mucho lo que mucha mucho power lo que tiene en la zona tiene muy buenos boxeadores está Chiro Fierro David Potrero Potrero pues está Jaime Muguilla y otros boxeadores ahí que van iniciando que tienen muy buen nivel también súper súper con mucha condición muy muy buenos así que toca hacer mucho sparring con Potrero con Jaime con Potrero me toca casi siempre porque somos del peso más o menos y de ahí otros muchachos también tienen mucho nivel y yo siento que en algún momento van a destacar también van a llegar es muy 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 buen nivel lo que tiene en la zona oye Carlos y pues ahora sí vamos a meternos en materia de lo que fue tu última pelea una pelea que en los papeles era el favorito contra la Roca Campa era el favorito pero viene una lesión que si se te complicó ya era imposible seguir ¿no? sí era imposible tal vez hubiera seguido si hubieran faltado un round un round o dos rounds máximo y fuéramos arriba de ¿sabes qué? pues arríscate con un brazo ¿no? el otro manténlo ahí así con un brazo pegándole o si no amárralo no sé o sea hubiéramos hecho alguna estrategia para sacar la pelea pero faltaban muchos rounds era el tercero y abajo en las tarjetas y abajo en las tarjetas entonces ¿sabes qué? vamos a ir a que nos golpeen más o que incluso nos tumben y se acabe la pelea por un lado o que terminen de romper el brazo o que el brazo se me caiga o sea no tenía sentido no tenía sentido arriesgarme tanto faltaba bastante para que terminara la pelea entonces quedó ahí quedó en stop o sea que no si hubiera no se sabe qué hubiera pasado realmente porque me tomó un round sí me tomó un round pero faltaban todavía ocho rounds para sacar o sea faltaban bastantes rounds y lo cortaste primero y ya estaba cortado así que o sea o sea tal vez iba ahí y no íbamos perdiendo al 100% porque él estaba cortado y yo dije pues ahorita lo atacamos y se le va a abrir más la cortada a lastimarlo a lastimarlo tenemos una caída pero esa caída realmente me agarró me agarró me pongo en la frente y yo caí pues haz de cuenta me agarró en la frente y estaba con los pies juntos cuando me caí yo me extiendo por pensando no 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 me extiendo así pensando que cómo cómo me tumbó o sea ya no supe cómo me tumbó realmente y cómo me pasó eso así que cabrón estuvo muy muy me saqué de onda cuando me tumbaron porque tenía pues nunca me habían tumbado y me agarraron de repente pum y en tercer round igual siento que estaba un poquito frío no estaba 100% caliente entonces también ahí me estantié pero yo estaba bien realmente nunca nunca estuve no estaba digamos atarantado tenía me daba vuelta la cabeza estaba mal fue más la impresión fue más la impresión del momento que me tumbó yo estaba así pero igual fue caída es válida porque en ese momento que te tumban y yo lo comenté creo que con Gabriel le dije sabes que lo que acaba de hacer el tiburón tú me estás diciendo ahorita que te impresionaste yo lo vi como un error de principiante porque se nota que tu primera vez en la lona porque extiende los brazos pareciera que me están convulsionando cuando se convulsiona y yo hago esto y te levantas rapidito y hago esto y me levanto y todo bien me viene encima yo lo abrazo pensando por si acaso me iba para otra vez no hay que arriesgarse tampoco y yo nomás lo abrazo lo soltamos y se acaba el ramo y ya llegué a la esquina me dijo ¿cómo te sientes? todo bien la verdad me quedé un poquito con este pues con un poquito de coraje un poquito tenía coraje porque me tumbó dije ¿cómo me va a tumbar? dije y luego el tercer round dije pero no yo pensando y los primeros momentos del tercer round los ganas sí los primeros rounds los primeros momentos del tercer round hasta antes de lo que viene en la mano lo ibas ganando el round sí sí o sea ellos dijeron o sea ¿cómo estás? ¿todo bien? todo bien no pues dale o sea yo salí con una mentalidad de querer tumbarlo el tercer round para estar ya parejo parejo ya han de llevar una y una pero fue tanto mi coraje tal vez y le tiré el brazo y el volado con todo lo que traía pero también no se tiré como que muy acertado fue cuando me siento como truena y se me pone caliente la mano no la podía mover pero no fue en el momento fue como pum y me muevo me estoy moviendo me estoy viendo pero con la mano poniendo se me cayó pensé yo pensé al principio que era un nervio nada más un nervio que se me habían cogido con el golpe o algo pero ya miré que no podía apretar la mano fue cuando ya dije espérenme espérenme no estoy viendo la mano ya fue que empezó a no mover aquí el guante empezó a tronar y ya fue no me dolía no me dolía hasta que me bajé hasta que me bajé me empezaron y se empezó a enfriar fue cuando me empezó a doler pero pues dije no pues tal vez no me tocaba tal vez no tocaba no me tocaba no era lo mío y pues ni modo que le vamos a hacer este fue un golpe que cambió todo para mí se vino todo abajo al principio la verdad pues sí sí fue muy triste porque perdimos por un este knockout técnico no fue knockout knockout que realmente fue la parada del doctor que es lo feo y lo digo lo expreso porque si es feo al final ver un knockout técnico cuando sabes que no te noquearon sí exacto cuando sabes que podías hacer algo realmente por la pelea y cuando sabes que podrías sacar adelante la pelea pero no te dejó tu brazo tu brazo ya no pudo más no entonces era arriesgado como dice tomar la decisión de seguir con un solo brazo y que te lastimaras aún más entonces quieres seguir boxeando o quieres boxear pronto espera espera descansa recuperate ajá este y para la para la pelea o sea yo realmente la pelea fue por por abandono porque ya no ya no ya no pudimos ya no pudimos continuar con el brazo así entonces Fernando Fernández nos dijo unas semanas atrás que ese golpe fue como un error que él está que estaban intentando trabajar de corregir que por eso fue que realmente fue esa fractura no tanto por por otra por otra razón sino por un error sí un error técnico digamos técnico de la técnica que traía yo pues ese cuenta en el amateur por hacer puntos o sea por puntear por puntear por rápido el golpe es así o es así en vez de así es así y pegas con esto con los nudillos y yo ya traía pues la técnica es o sea traía el estilo ese no a Mateo de pegar quitarme así o entrar con el con este así de salir rápido de salir rápido o entrar con el golpe con el volado así y ya traíamos ese detallito que me dice pégalo así pégalo así en escuadra porque en escuadra pues tienes más potencia y aparte no te vas a lastimar porque no te vas a lastimar por la fuerza o la fuerza aparte los músculos están así que no sé qué así que tirlo así me decía tirlo así pero pues no no alcanzamos igual el coraje como que ya lo que sabes venía a la caída todo o sea yo no estaba pensando en la técnica yo estaba pensando en madriármelo pero no no me salió entonces pues sí fue con esto y la parte el radio fue lo que se me se me quebró y pues nomás es algo que lo bueno que no hubo operación no me abrieron no me pusieron placa simplemente fue una una fédula una fédula de fibra de vidrio que me pusieron y fue todo y ahí para adelante pues nomás recuperar y reposo eso fue lo que lo que pasó nomás oye tiburón ¿crees que las derrotas están siendo más fuertes? ¿crees que se aprendió más de esta derrota con Pedro Campa? tus pasadas victorias que se habían acabado muy rápido siéndote sincero sí yo pienso que sí se aprende más de las derrotas aprendimos ¿no? pues el primer punto es de que no alocarse y no aventarse no no que no te cega el coraje ¿no? el odio porque ahí ya tenías odio deportivo ¿no? sí sí traíamos con toda la intención de madrearlo incluso pero y él a ti así que él a ti era la misma era la misma así que de aquí para allá de allá para acá era la misma la verdad así que pero pues no 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 salió aprendimos que que tenemos que este pelear con cabeza fría no 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 acelerarnos mucho y pues también es tratar de de calentar un poquito más nos faltó la verdad calentar un poquito digamos muy a la carrera a la pelea la pelea incluso nos dieron cinco minutos más de tiempo para calentar porque no había calentado y salí un poquito un poquito frío un poquito lento pero ya iba agarrando el ritmo ahí hasta que me que me quedó el brazo sí oye y es innegable también decir que una derrota pues acaban las cargas porque cayó Morales cayó Barrera o sea cayó Canelo cayó Canelo hombre y nadie lo criticó que es lo peor sí o sea el futuro todavía es volver a encarrerarte yo creo con una o dos victorias y de ahí volver a tomar los retos como Pedro Campa y los grandes nombres ¿no? sí sí incluso digo yo bueno que hubiera sido si hubiera ganado ¿no? ¿tú estarías peleando con Teófimo? sí y yo voy a peor con Teófimo ¿acaso? me puse a pensar en todo eso y pues eh eran buenas oportunidades tal vez si hubiéramos ganado la pelea esa hubieran salido muy buenas oportunidades para mí tal vez el destino no quiso me dijeron espérate Tiburón aguanta un tiempito vamos a darte la oportunidad primero va Campa que te voy a decir algo Tiburón yo creo que si tú hubieras ganado yo creo que no te hubieran agarrado para Teófimo hay una hay una hay una una realidad y es que digo no es nada contra Pedro Pedro ya fue noqueado una vez entonces yo creo que están viendo realmente ese knockout que no están viendo dos otras peleas creo que inclusive tú con esta derrota que tienes los matchmakers al otro lado no se van a fijar cómo fue la derrota por por knockout porque realmente te pararon la pelea o ya no quisiste continuar con el brazo entonces creo que esta victoria hasta te ayuda para que te agarren al otro lado en su momento algún matchmaker ya sea de top rank pvc o matchroom si si incluso pues no estamos a pues mal muy golpeados digamos estamos enteros tenemos todavía bastante camino por recorrer y tenemos mucho mucha esperanza de de hacer algo en el boxeo y ya que tocaste la pelea cómo fue la pelea de Campa con Teófimo pues es la verdad yo siento la ves dura para la ves dura para Campa pero pues como todo no hay un imposible tal vez Campa se prepare muy bien y saca adelante la pelea pero pues solamente él sabe él sabe lo que lo que pues lo que puede pasar lo que puede pasar lo que está haciendo y se mete al 100% y hace las cosas bien pues yo creo que tal vez lleva una decisión ¿no? sí es una decisión una decisión es una victoria para Pedro es una victoria para Pedro porque realmente Teófimo tiene mucha rapidez es un boxeador muy agresivo y pues tiene muchos knockouts también y ha noqueado a boxeadores de él y de lo mejor de lo mejor así que Campa no sería la excepción digamos ¿no? pero pues no hay que descartarlo al 100% se puede todo se puede simplemente pues hay que entrenar bien delegarle muchísimo tiempo y este y saca la decisión Campa sería una victoria yo pienso para Campa y más oportunidades todavía para él en Estados Unidos y en su momento pensarás tiburón digo hay miles de futuros con muchos rivales en la 140 pero en su momento te gustaría la la revancha con Campa o ya te hemos olvidado y cerrado no 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 la verdad que pues queda todavía en el aire no sabemos realmente que hubiera pasado que pudo haber pasado entonces hay que saber hay que saber que hubiera pasado realmente o sea fue una victoria sí pero porque yo no quise seguirle porque generalmente espérate mi brazo está mal es como me quitan un brazo como como defiendo te quito una pierna en el fútbol y cómo voy a ir a gol no se puede así que sí me gustaría pelear que me dieran la oportunidad de volver a pelear y hacer una pelea estelar bien para que para que saltar cuentas y ¿sabes qué? si le gané pues eso hubiera pasado me ganó pues ahí está ahí estamos lo que es nada más de caballeros no es ningún no es ninguna falta de respeto pero es una revancha porque si hubiera si hubiera perdido Campa te lo hubiera pedido exacto sí 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 esto es válido se vale realmente pedir la revancha y tal vez sacaron la espinita de esa caída que tuvimos la verdad te la quiero devolver desde el momento del tercer round se le quiere devolver pero no puede oye Tiboron y también es innegable que digo si no pasa este tipo de futuro próximo vamos a tener un campeón en la 140 en Sanfer y se va a llamar el 11P porque está número en el mundo tendrá que tomar contra el 2 o el 3 y hay otros 3 títulos por ahí y hay otros 3 títulos por tomar pero si no pues en un win to win un ganar ganar el título se quede en casa ya que el chon sea campeón que te dé la oportunidad ¿no? sí exacto o sea sería este pues pelear por el por el cinturón pues los dos que vea oportunidad también pues estamos estamos los dos estamos en casa hacer una función buena y pelear por el título estaría muy buena oportunidad para mí también y también una buena pelea para chon y una buena estela en Baja California porque el chon es de Mexicali y pues tú ya vecindado aquí pues que se venga Tijuana contra Mexicali exactamente oye Gabriel pues agradecer al tiburón que la verdad este se ha aportado de 10 por nosotros siempre bueno gracias por la invitación yo siempre que me inviten estaba esperando la invitación de hace mucho pero no me invitaba ni por la chingada no me invitaba nomás no oye no tiburón algo que yo me quedo con una duda un momento cuando llegues al punto más alto algún momento vas a abrir unos mariscos vas a abrir una vas a abrir no sé un negocio de pescadería es la idea porque pues en el negocio que yo sé y que mi papá sabe desde niño lo sabemos así que yo pienso que sí es la idea de hacer un negocio de mariscos o una pescaría los tiburones ahí cuando gusten pasar ya habían asegurado ya habían asegurado no sí sí es la idea que se preparen en la calle sexta de Tijuana porque ahí ahí va a estar bien puesto pues los planes ya están hechos con la bolsa de campeonato del mundo no mi tiburón los planes ya están ahí está la inversión exactamente tiburón pues mil gracias agradecerte ey pero qué onda que va a seguir para el tiburón no le hemos preguntado ya la sabe tiburón ahí no te han dicho en tu recuperación más o menos qué sigue cuando hay una fecha una pelea pues ya ya hemos hablado de algunas fechas pero no están un por ciento aseguradas pero sí ya hablamos para septiembre a finales del año volver a pelear en 140 en 140 en 140 en 140 porque me decías al principio que estabas comiendo mucho peso medio prepárate munguía bueno sí ya oigo no hay que pedir las fechas porque aquí hay que ir reservando los espacios porque vuelan la verdad sí 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 peleamos en la 140 igual nos mantenemos igual y volvemos más fuertes más motivados y con más experiencia más que no con más experiencia y con un brazo rejuvenecido y un brazo cien por ciento ya bien soltado no pues ahí está yo creo que todo indicará que será septiembre en Chihuahua o octubre esperemos que se pueda hacer algo aquí en la tía Juana también sí sí exacto ya para volver y seguir adelante seguir mi sueño y cumplirlo la verdad que las metas las metas que tengo en mente y pues ahí estamos todavía al pie al pie de la letra oye y en tus siguientes peleas aquí en Tijuana ¿sí vas a llevar a tu hija? sí sí ahí la voy a llevar para que la conozcan ya digo para que para que vea que su papá es de veras sí sí exacto al principio no la llevamos porque está muy chiquita ahorita ya ya casi camina está en grandota ahora va a ir uniformada y todo al principio no la llevamos porque ya está muy chiquitita no puede andar en el público pero ahorita ya ya pueden andar donde sea así que ahí ahí la van a ver también echando porras gritando cuando ganes la vas a cargar como Simba así tiburoncito páseme la niña tiburoncito pues primero Dios tiburon que regrese en septiembre o octubre ya sea en su defecto primero Dios seas campeón del mundo y tengas buenas oportunidades porque mientras las oportunidades estén las vas a tomar eso no me queda duda así vamos a tomar todas las que las que nos las den para que para que saliera adelante la verdad y hacer algo en el boxeo bien 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 pues te agradezco mil tiburon te agradezco Gabriel no gracias a los dos muchas gracias por tu tiempo sin duda nos gusta este tipo de pláticas así poder conversar cosas fuera de lo normal con los boxeadores y te apreciamos mucho en esta oficina y en Sanfer también y paso la voz ahí en la zona ahorita a ver quién quiere venir la siguiente semana porque ya vi que resentidos no estaba a punto de no venir yo ya dije no no voy a ir no me invitaron en este mes ni en este no quiero no quiero ir porque aparte antes como ya me quedé en el brazo ya no me quieren ir ni en Sanfer no hombre si invitamos también a todos los soldados caídos aquí tenemos veteranos de Vietnam a veces también pues ahí está mi de Sanfer Boxing este fue Carlos el Tiburón Sánchez Gabriel Acosta un servidor de Milano Nevares y recordá todos ¿te la sabes o no te la sabes? ¿hay sueldo o no hay sueldo? somos somos Sanfer